hola a todos mis amigos hoy les traigo una receta que es la sopa crema de queso es la sopa crema de queso que típicamente se servía en las pizzerías cubanas hace muchos años y que aún se sigue sirviendo por acá en muchos de esos establecimientos para ello vamos a utilizar cuatro cucharadas de mantequilla que es el equivalente a 65 70 gramos vamos a utilizar dos cucharadas de cebolla y media cucharadita de ajo una nota sobre esto la cantidad de ajo es poca porque es todo lo que necesita sea esto no es algo que se le va a echar una gran cantidad de ajo ya que esto puede incrementar el amargor de la sopa y no queremos eso vamos a utilizar media taza de caldo de pollo o 110 mililitros vamos a utilizar taza y media de leche a temperatura ambiente que equivalen a 350 mililitros una taza de nata de montar o crema para batir como se le dicen en algunas partes el equivalente a 235 mililitros 6 onzas o 175 gramos de un queso aguda rayado ya esto yo lo había rayado con anterioridad se utiliza este tipo de queso ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran pero típicamente esta sopa esta crema lleva ese queso y al final vamos a utilizar sal y pimienta al gusto para rectificar el punto de nuestra sopa así que vamos a comenzar bueno amigos lo primero que vamos a hacer es encender nuestro fuego a una temperatura media baja y aquí una vez que se caliente nuestro nuestra olla nuestro caldero vamos a comenzar a derretir la mantequilla bueno amigos ya tenemos la mantequilla derretida y una vez que esto ocurre vamos a sofreír o pochar en ella las dos cucharadas de cebolla que teníamos acá y el medio diente de ajo esto vamos a sofreírlo por unos 4 o 5 minutos hasta que esté translúcido un detalle se me había pasado al comienzo en los ingredientes que vamos a utilizar también 4 cucharadas de harina de todos para darle espesor a la sopa esto es uno de los ingredientes que se me pasó al principio decirlo pero son 4 cucharadas de harina de todos vamos a hacer una pausa hasta que esto se nos sofría o se ponga traslúcido en la mantequilla ojo tiene que ser a una temperatura media baja porque no queremos ni que la mantequilla se nos queme ni que se nos queme el ajo tampoco ya está empezando a coger temperatura y vamos a sofreír por unos 4 minutos así que regresamos ya tenemos nuestra cebolla pochada o sofrita y una vez que esto ocurre que han pasado unos 3 minutos vamos a agregar nuestra harina de un tirón las 4 cucharadas y vamos a revolver vigorosamente hasta que esto se haga como una pasta se incorpore todo como ven que es lo que está sucediendo esto como ven varios segundos cuando esto ocurre ya en este punto le vamos a agregarle el caldo de pollo y seguimos revolviendo vigorosamente para que no nos quede embrumio vamos a pausa vamos a pausar hasta que esto esté listo ya tenemos esta pasta y en este punto le vamos a agregar la leche de un tirón también y vamos a seguir revolviendo hasta que todo se incorpore y no queden grumos por supuesto una vez que ya lo tenemos así que ya los grumos se van incorporando vamos a subirle el fuego casi para llevarlo a un punto del bolo o de ebullición y una vez que lleguemos a ese punto le vamos a agregar nuestro queso y vamos a seguir revolviendo hasta que el queso se nos derrita y se nos incorpore con el resto de queso y vamos a agregar el queso todo y vamos a seguir revolviendo hasta que el queso se nos derrita y se nos incorpore con el resto de queso como ven esto va a quedar señores deliciosos esta receta es para cuatro raciones esto da cuatro raciones recuerden siempre como le he dicho en otras ocasiones si usted tiene más comensales usted puede multiplicar la receta, duplicar, triplicar los ingredientes tanto como sea necesario según el número de personas que usted tenga a comer en su casa vamos a pausar un momento para el próximo paso ya se nos incorporó, se nos derritió el queso y en este punto bajamos el fuego al mínimo para que no se nos pegue nuestra sopa y vamos a agregar la nata la nata de montar o crema y revolvemos para que se incorpore así como ustedes ven cortamos para el próximo paso ya una vez que todo se incorporó volvemos a subir a fuego medio bajo o fuego medio nuestra sopa para llevarla a la temperatura lista para servir y en este momento vamos a rectificar el punto de sal que le echaríamos esto es al gusto, un poquito de sal y un poco de pimienta esto es al gusto personal de cada cual y ya aquí tenemos nuestra sopa y vamos a emplatarla para que ustedes vean una sugerencia de presentación para sus invitados bueno mis amigos ya hemos emplatado nuestra sopa esto se puede servir como ustedes quieran es un aperitivo muy sabroso para cualquier tipo de comida si lo van a servir antes de una pasta o antes de cualquier tipo de comida yo les sugiero que lo emplaten de esta manera yo le voy a poner encima un poquitico de queso aguda extra que rayé y lo podemos adornar con una ramita de perejil para darle un toque más profesional esto seguro va a impresionar a su familia a sus invitados les sugiero que la hagan que la prueben que me dejen sus sugerencias sus comentarios y como siempre les doy gracias a los suscriptores a las personas que están por suscribirse muchas bendiciones y nos vemos en la próxima receta hasta pronto chau chau